It might seem crazy what I'm about to say Well, sunshine, she's here, you can take a break I'm a hot air balloon, I can go to space With the air like a... Hola compañeros, muy buenos días Hoy les saludamos con alegría Ven a man, esto me practico Vía a día, vía a día Me parece unos chicos bastante sociables, divertidos, realmente comprometidos con los trabajos que hemos venido haciendo durante la sesión Un buen equipo realmente, que necesita sí un poco más de orientación en esto que es voluntariado, en conocer realmente qué significa cuán importante es ese servicio que ellos van a brindar a la comunidad, a la sociedad Estamos enviados por ayudar, porque practicamos la solidaridad solidaridad, 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 solidaridad Yeah, 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 yeah Me han servido mucho las palabras expresadas por la señorita oponente, quiero estar comprometida con este grupo para poder estar bien conmigo misma y sobre todo con las demás personas y poder ayudar a las personas que lo necesitan. Una experiencia diferente, por lo general asistimos a charlas, conferencias, talleres que son más teóricas, pero en este caso me ha parecido que ha sido súper práctico, una experiencia dinámica. Aparte de vivencial ha sido bastante de ejemplos, de dinámicas que definitivamente nos han dejado entrever que el trabajo en equipo es importante y que si bien somos diferentes tenemos siempre cualidades comunes que nos van a hacer llevar a un ambiente en común. Gracias.